En este encuentro de relevos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo. Dos temibles panteoneros con licencia internacional para despedazar a sus adversarios. Ellos son el temerario Espectrito Segundo. Y su fraterno, el bien cotizado gladiador en el Japón, Espectrito Primero. Por el bando técnico, no podía faltar el ídolo de los niños, juguetón, parlanchín, el osito de peluche, super muñequito. Hasta hoy en día, el luchador más pequeño del mundo, consentido por los niños de México. Toda dulzura, pero con una lucha y una técnica inimitable. Mascarita Sagrada Junior. Y le corresponde el refereo al hombre favorito de los luchadores rudos. El hombre que gracias a la lucha libre se ha vuelto restaurantero y ahora tiene una cadena. El millonario del ring. El nuevo estilo del referee internacional. El número uno. El tirante. Bueno, pues ya escuchamos la presentación para el tirante. ¿Era tu presentación? No. Es que era un dueño de los restaurantes. No. Me dije, ah, pues es Maroñas. No, nunca digas. Fíjate, usted que ya tiene una cadena. Tiene una cadena y también el candado. Yo pensé que una en el cruceo de su boca. No, no, no. Es broma. Pero, bueno, pues. Una lucha que apetece ser espectacular, interesante, por demás. Ruda a los espectros en una esquina. Y Supermuñequito y Mascarita Sagrada Junior en la otra. Primera caída desde Tehuacán, Puebla. El tirante es dando sus indicaciones. Le está regañando que por qué no quiere saludar al espectrito. Ajá. Dice Supermuñequito. No, yo escozo francamente a mis amistades. Le dice, ¿tú por qué te metes, tirante? Yo saludo a quien yo quiera. Y le voy a dar la mano, pero cuando yo quiera. Ay, mira, ahora le está regañando. No, no quiera, mía. ¿Está bien eso? Pues mira, si no le quiere dar la mano, pues que no se la vea. Claro. ¿Cómo no sabemos? Esto se llama lucha libre. Se va a luchar, no va a saludar. Nada más. Ha empezado esta batalla. Cuidado con los espectritos porque se entienden a las mil maravillas. Trabajan a tiempos perdidos. Pero con cerrar el ojo, ya su hermano está ayudándolo. Hay cuerdas de por medio. Tiene que romper el castigo. Y el tirante se hace de la vista gorda. Sigue castigando el espectro. No, no. No, yo no valgo esto. Pero hay cuerdas, Andrés. Hay cuerdas. Sí, tiene que romper el castigo. ¿Por qué no lo señalan el tirante? Bueno, pues. El tirante podemos esperar mucho menos que eso. Viene con este... Esta yegua voladora, una variante de ella, buscando ya el toque de espaldas. El tirante ahora sí cuenta. Dos. Solamente dos segundos. Ahora te lo vemos. Es para el espectrito. Hay espaldas y el tirante no cuenta. ¿Escuchas cómo protesta la gente? La gente sabe de lucha libre. Y no la puedes engañar. Y más la gente de Tehuacán. Es gente bonita. Gente entregada a la lucha libre. Estos primeros escarceos han favorecido a este rudo. Mario Jiménez. Necesitando el tirante ahí, desde luego que van a favorecer. Por eso, yo ni quiero hablar de... Viendo el tema, vemos a... Supermuñequito ha sido sus tiruetas. Están presentándose. Tenía la lucha libre. Todavía tiene. Ahí donde tenías el liga de más bien, ¿no? Mira nada más, Supermuñequito. Es como cuando te pagan la quincema, su brinca de vista. Poniéndole el cascabel al gato. Ahora ya ve a platicar con su hermano. Aparece Mascarita Sagrada Junior. Qué luchadorazo es este... Este mini. Ven a... Nuevo campeón. Nuevo campeón. Aunque te tardes más. ¿No, oye, no? Yo... Yo avalo eso, este tú, señor. Campeón Nacional Mini Estrella. Este es el nuevo campeón. Es Mascarita enganchando bien a Estopito Segundo. Que lo ha hecho pasear. Cuán largo es a lo... Alrededor de los 36 metros cuadrados. Y algo más que tiene este cuadrilátero. Un engancho. Granésima ocasión. Y allá va Estopito buscando la salida. Mascarita recibe el aplauso. El placer del cariño. Entonces no se compra con nada. Solamente con capacidad, carisma y cariño. Y el público ya está metido en la batalla. Super muñequito de nueva cuenta. También con mucha agilidad. Buenos movimientos. Movimientos precisos. Y a mal traer al espectrito. Espectrito número uno. Ahora toma las cosas con calma. Quiere platicar con el público. Haciendo sentir que él es el número uno. Pero esas tijeras. Esas tijeras bien colocadas, bien aplicadas. La rana se lo está llevando con la rana. Pero qué lento, ¿no? Fíjate. Uno, dos y tres. Fueron tres. Fueron tres, ¿no? No, ojalá. No, fueron tres. Yo vi tres, ¿eh? No, pues tú. Pero si antes no ve, fíjate. Es un poquito miope. Ase falta un perro de contacto ahí. Equivoca el movimiento. Super muñequito. Eso lo puede aprovechar. Espectrito, nada. El engancho muy bien. Marcando el giro. La quebradora, pero nada. No hubo tal. Estos chaparritos pueden zaparse de esta manera. Aunque ahora no logra el super muñequito. Y ahora sí está fuera el super muñequito. Y este poquito uno también. Estamos de acuerdo. Esa es una buena noticia que me da hacer. Entonces, estos hombres se quedan solos. Deciden la lucha. Exacto. La primera caída. Aquí le conmortan. Se alfreste. Muy bien. Así ganó. Y cuidado porque se pegó el cliso en ese escalón y la nuca, ¿eh? Y no fue. Afortunadamente no fue a mayor, pero hizo peligro. Y también quedó lastimado Mascarito Sagrada, Junior. Así ganó el campeonato. ¿Te acuerdas? ¿El día de ayer? Sí. Allí anorizaba a Veracruz, que no está muy lejos de Tehuacán. ¿No? Sí. A unos, ¿qué será? 200, 300 kilómetros. No, ya te fuiste muy lejos. ¿Muy lejos? Sí, yo creo que menos. Es que yo les aventé caminando, por eso me hicieron tantos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, sigue las acciones de esta primera caída. Problemas para Mascarita Sagrada, Junior. Ahí tendrá que zaparse esa marca, que ha sido tan curiosa en esta primera caída. No muy larga, pero sí ha sido muy violenta. Tendrá que enderezarse Mascarita Sagrada, tratar de zaparse, salirse de lo que le ha presentado Espectrito número 2. Y el giro no alcanzó a Daniel Blanco, ahora sí aparece con la patada. Bueno, pues pareja, sí, pareja la presita de muñeca, para colocarle las espaldas planas y cuidado porque va a venir un conteo ultra rápido. Es nuevo, tal, solamente un segundo, se alcanzó a sacar Mascarita Sagrada, con el jugo de los cuerdos, el enganche de tijeras y la proyección hacia un costado. Mucha peluca y ahí viene Mascarita Peligrando para... El Espectrito que alcanza, de alguna manera, a amortiguar el golpe, sin embargo, no saca la mejor parte. Tiene que venir un conteo de 20 segundos. Y el primero en subir ganará, sin embargo, aún hay mucha cuerda de estos dos hombres. El Espectrito aguanta el castigo como nadie. Y Mascarita Sagrada, Junior, ya se incorporan. ¡Norce! ¡Quince! ¡Quince! ¡Dieciséis! Escuchamos al tirantes. Y en el diecisiete sube Mascarita. ¡Ah! Y no, caía Andrés, en esto se quiso hacer una guillotina. Sí, se equivocó, pero finalmente no repercute hasta el momento en el resultado. ¡Puede ser! ¡Dos segundos! ¡Tres segundos! Finalmente termina la primera caída en favor de los técnicos. Mascarita Sagrada pudo descifrar lo que le plantearon los rivales. que están lanzando con una victoria parcial hasta el momento y además bien, bien interpretada, Jesús. Mascarita Sagrada Cool Rock Las canciones de rock que usted siempre recuerda. Cool Rock le ofrece dos cassettes o dos discos compacto con todos sus éxitos favoritos de los años 80 y 90. Cool Rock Cool Rock recuerda esos momentos especiales. Cool Rock Llama ahora mismo y obtenga esta fabulosa colección de Cool Rock. Cool Rock Cool Rock contiene 35 de los más grandes éxitos musicales y usted los puede adquirir por sólo $19.95 en cassettes o en $24.95 en discos compactos. Así puedes ordenarlos. Guarden el número 1-800-528-0770. Un día es el cheque guiro postal por la cantidad de $19.95 si desea cassettes. $24.95 si desea discos compactos. $4.95 para cargos de envío. Cala Visión con alma latina. De lunes a viernes, solo Cala Visión le invita a despertar a un nuevo día. El único programa latino en la televisión hispana. César Costa y Rebeca de Alba, le presentó muchas sorpresas, música, información y sobre todo, una voz de buen voz. Para comenzar su día, despierte a la alegría de un nuevo día. A los 8 de la mañana en el 8 Pacífico, en vivo, desde México y somos Galavision. De lunes a viernes, ríase con las locuras, diviértase con los enredos y comience su día con un programa espectacularmente simpático, divertidamente, dramático y sensacionalmente único. Anabel, un éxito en ganación, porque en la costa este, Anabel está en fuerza contigo y en el Pacífico también a los platos del desayuno. Anabel, a las 12.30 del mediodía, este 9.30 de la mañana Pacífico, solo por la televisión. Tomándose su tiempo, ahora los rudos van a buscar otro ritmo seguramente, van a encarar a los rivales, pero pues quizás más concentrados. No pudieron cuando atacaron dos contra uno. Y eso habla bien de mascarita sagrada, las tijeras. Ese movimiento que ya lo hemos platicado, bueno, ya le sale, se le da solo, ¿no? Ya como cuando tú manejas, ¿no? Ya lo haces por costumbre. Automáticamente. Exactamente. Así, así lo ve mascarita sagrada. Segunda caída, Jesús Úñiga. Aquí vamos a la segunda caída desde Tehuacán, Puebla. La caravana tres veces estelar, presentándose con los mini estrellas. Hay desafío de palabra, el reto, la provocación de super muñequito que no se achica ante nadie. Sí. Y aunque suene a contradicción, no sea chica. Sí, ¿no? Ya está chico. Segunda caída, segunda caída. Y mal empieza la semana para el que va a norcar el lunes. Se fueron al abordaje dos contra uno. Es así, ni chiste tiene, dice super muñequito. Mascarita Sagrada le dice al tirante, señor, por favor. A mí usted no me diga nada, yo soy la máxima autoridad. Un golpe prohibido, ¿eh? Y eso es lo que está reclamando Mascarita Sagrada. ¿Qué hace el tirante? Mira, ¿qué hace el tirante? Eso no se debe de hacer. No le permite la entrada a Mascarita. En la lógica de que solo uno debe estar. Uno de los rudos y uno de los técnicos. Sin embargo, en el caso de los rudos, pues... Mira, ay, ay, muy faul. O muy cerca, ¿eh? Muy cerca, no sé si fue un faul. Sí, eso se acuerda. Es una falta, claro. Cerca del faul, cerca. Así son estos rudos. Se está diciendo que fuera a los abductores. Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Quién sabe? Mira, Mascarita Sagrada, de todas maneras, Mónica se queja. Es un profesional. No, más le vale no hacerlo frente a estos dos hombres, porque si se quejan, le van a ganar. Ahora muy inteligente, mira, se sale. Se sale, pero... Sus días están contados para los técnicos. Momento difícil. Porque rápidamente ajustaron los rudos. Ahora Espectrito diciendo, yo soy el número uno. Ya le dio... Le dejó ahí un no me olvides. No muy amigable el Espectrito. No le gusta perder. Bueno, ¿a quién le gusta perder? No, a nadie. A nadie le gusta perder. Ahora, ¿hay que saber aprender a perder? Aprender a perder. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí... No todas las ganan, ¿eh? Esa es una lógica de la vida. No todas las escuelas ganan. Cuidado, porque aquí el tirante quiere descalificar. Dice que hubo un faul, que lo vio, que puede firmar. En cualquier momento, vamos... Esta es la repetición. No, pero nunca, ¿verdad? Al costado... ...de la pierna, ¿no? Ajá. Sí, sí. No fue faul, de acuerdo. Pero ni aquí, ni en ningún otro lado. Pero mira, mira, el tirante ya también sabe ver el ritmo que tienen los espectros. Está pidiendo faul, va a platicar con él y les da todo el apoyo. Lo que pasa es que... ¡Ah! Pero no, hombre, hagas eso. Lo que faltaba, ¿no? No, no, el tirante. De verdad, yo pensé que ya estabas cambiando. Estabas convertirme en buenas personas. Ya sabía en Supermuñecito, en aventarlo, aunque no es lo de caballero, no es lo legal. No debe hacerlo como profesional, porque puede ser creador a una sanción. Sí, pero cualquiera se muñeña. Bueno, si tú fueras marido... Si tú fueras Supermuñecito, ¿te enojarías? Si yo fuera... Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. No, 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 no. Ya hubiéramos hecho otra cosa, ¿verdad? Si no hubieras hecho eso. Ya lo hubiera demandado mínimo, ¿eh? Sí. Mira, mira, se queja del faul. Es buen actor, no cabe duda. Mira, 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 ya. ¿Ya ves? Mira, muy inteligente está diciendo. Ah, sí, a Jesús Úñiga le dedico a esta lucha. Sí, así dijo. A Jesús Úñiga. Es que ve esto. Ahí hubo un faul. ¿Ustedes lo vieron, amigos? Como nosotros ahora en la repetición lo apreciamos. Pero mira, que está de espaldas el tirante. Mira, que bonatoma nos regalaron. Mira. La verdad de las cosas, el tirantes nunca vio, ya después se deja ir por lo que ve del espectrito que se está revolcando y ni hablar. Bueno, pero si me dijeras a la tercera caída. Sí, que tampoco lo vio Arturo Rivera, ¿cómo lo va a ver si viene de regreso de Honduras a México? Sí, sí, ojalá que traiga cargada la maleta de las tiendas Lafayette, un souvenir, ¿no? Que no se olvide de los amigos. Quieren que regrese, pero lo que se llevó, lo que se traje, lo más bien lo que se traje. Bueno, pues observamos que el desafío sigue, ya es la tercera caída. Efectivamente, Jesús. La tercera caída, la segunda ya hubiese por un robo, fue la que perdieron el supermuñequito ahí, mascarita sagrada de Juniors, que se reace. Y le da un tremendo palmechazo ahí, en el pecho, nada más. Y ahora dice que sale. Oh, pero el mural comal le dijo a la olla, no los entiendo, ¿eh? No los entiendo. No, yo sí, quieren ganar con trampa. ¿Sí? Sí, claro. Estaba el tirante se siente muy confiado. Sí, exactamente. Es como cuando ibas a la escuela y llevabas tu acordeón para pasar el examen y te sentías confiado. Y sabes que me pregunten lo que quieras, porque aquí... No, acordeón nunca me gustó la música. No, llevabas tu trampa ahí escrita. Ah, es trampa. Sí. Bueno, pues por lo pronto, ¿quién para los espectritos? Dos contra uno, esto no se vale, está prohibido. Pero es lo que menos importa lo que yo les comento, amigos de Televisa, porque el juez, el referee, es el tirante. Pues sí, garantía de que no va a estar del todo bien la situación para los técnicos. ¿Eso es descalificación? Sí, pues yo creo que no es descalificación, pero sí debe sacar a uno de los espectros, romper el castigo porque hay cuerdas y mandar a un curso de buena persona al tirante, ¿no? ¿Cómo le llaman a este? Buenos novalos. ¿Con qué arreglo que vaya? Ah. Por vanidad y buenas maneras. Exacto. Y buenas costumbres. También. Pero no, mira, es que así ha estado toda la batalla. Solamente lo hicieron los técnicos en la primera caída cuando se llevó a cabo la lucha a ras de lona. Llaves contra llaves. Cuando le dieron el espacio a los técnicos, ellos supieron hacer bien las cosas. Dos contra uno nuevamente. Es lo que hemos visto en segunda y tercera caída. Aquí yo siento que Mascarita Sagrada debe de olvidarse del tirante y era lo suyo. Tomar más en cuenta al espectro primero, por ejemplo. Ajá, sí. De jalarlo, de jalarlo, de sacarlo de quicio, de inventar algo ya, improvisar. Y él lo sabe hacer, ¿eh? Se le da muy bien. Bueno, observamos que ya ingresa Mascarita Sagrada, pero con tan poca suerte que las patadas de Charles y Jopar. Y no tiene ni 20 segundos. Ahora sí. Ahí está respondiendo Mascarita Sagrada. La tercera caída pide que venga la respuesta a las patadas voladoras. Espectro segundo ya estaba a la saga. Le sorprende. Y el único que está cerca y observando es el tirante. Viene para Clutch. Vamos a ver si así lo hace. Se pone de acuerdo. Le dice no. Ay, al hombro. Pero aparece espectro número dos. Se lo impide. Y va a tener que abandonar nuevamente el cuadrilátero. Se repite la historia castigando a Supermuñequito. Empiezan las equivocaciones. Este puede ser el momento. Este puede ser el regreso de los técnicos. Lo lleva al juego de cuerdas. Ahora la pasada. Va nuevamente a la segunda cuerda. Regresa, pero no encuentra más que aire. Ahí no llegó. Se quitó muy a tiempo. Espectro segundo. Pero se rehace nuevamente. Inteligencia pura. El golpe de derecha lo falla. Y se pasa. Viene nuevamente. Lo detiene. Y al estómago. Va a lo suyo. A la habilidad. Segunda, tercera cuerda. Lo voltea. Y tiene tiempo para componer, enmendar el error. Supermuñequito brillando. Aquí lo va a llevar. En un golpe se gira. Inteligentemente. Mascarita se agrada. Va a las cuerdas. Lo deja pasar. Espectro segundo. Y ese fue su error. Dejarle pasar porque de regreso lo caza con las tijeritas. Bueno, observamos también, Andrés, que el Espectro primero quiere recuperar ese terreno. Los estaban enganchando muy bien. Con ritmo, con la habilidad. Estirriendo de repente. Pero Espectro tiene experiencia con el cuerpo. Creo que es uno de los más experimentados niños. Que hoy en México actualmente. Así como lo decía el señor Gaitán al principio en su presentación. De Mascarita Seguridad. Y es el estallero más pecado del mundo. Del mundo. ¿Sí? Música pasada de campana. Como marca los cámaros. Ahí está también el Supermuñequito para la plancha. Hay que aprovechar el momento. Espectro segundo ingresa. Aquí puede ser el tope, el tope, las espaldas todas. Pero si antes no cuenta. Está contando los dos. Dos. Tres segundos. Se salen con el fin de los técnicos. Y el que no suelta las espaldas claves es Mascarita Seguridad. Hay que lo deje unos tres años. No, pero ¿por qué? Ah, pues para que entienda, para que se eduque espectrito que lo que estaba haciendo no fue legal. Ahora sí le va a reclamar. Cuando tú ganas tienes derecho a reclamar. Cuando pierdes, mira, ni digas nada. Oye, pero es que la segunda caída fue un robo, ¿eh? Sí. En despoblado además, porque Mascarita Sagrada creo que es de aquí, del DF. Y se veía que la tercera iba a estar igual, ¿eh? Pues pintaba afortunadamente la suerte. Pero se avivaron. Y la justicia hicieron presencia en este cuadrilátero. El tirante se va. Es un hombre que tiene homogenizados los criterios. Todo el mundo no lo quiere. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores. A través de Televisa está la triple A. ¡Suscríbete al canal!